Hola, bienvenidas, ¿cómo están a mi canal? Mi nombre es Yvonne y este es su canal Yvonne Chic. Muchas gracias que está aquí visitándome una vez más. Sabe que estoy muy, pero muy contenta porque los videos que he estado poniendo últimamente, ha habido mucha gente que los ha estado viendo y eso me da a entender que a usted le gusta bastante cuando pongo videos de cuando son bastante baratos. Yo sé que a todos nos gusta algo barato, que huela rico, que huela bonito, que dure, que tenga una estela, que le quede bien a la piel. Y sí, por eso hice este video también porque le traigo cuatro perfumes más que pueden añadirse a su colección y son perfumes de risa porque los precios son bastante, bastante, bastante preciosísimos. A usted le va a encantar y déjeme decirle que le va a gustar mucho, que usted hasta se va a reír cuando usted compre estos perfumes porque son tan baratos que le va a encantar y son unas joyas. Ok, estamos hablando de joyas. Ok, so, vamos a comenzar. Ya hice mis, mis, mis notas y una de las razones también que les traigo estos videos es porque ya estamos en primavera y aquí en California ya empieza a calentarse un poquito la cosa. Y déjeme decirle que el primer, traigo dos, 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 dos de cada casa. Tengo cuatro perfumes de dos casas que son, en inglés se dice powerhouse, que quiere decir que son unas casas súper, súper buenísimas cuando se trata de perfumes. Y ya hice mis notas también. Así que vamos a comenzar con este perfume de Guess que se llama Guess Woman by Guess y este es el que viene en el color plateadito. Este lo encontré porque mi colega me estaba comentando cómo a ella le gustaba el perfume de Guess y me había comentado a mí que si yo lo había ocupado o que si lo había olido. Le dije que no. Este, me dijo Yvonne, me dijo tienes que porque es un perfume delicioso. Entonces, este, pues fui, lo compré en fragrancenet.com. Me gustó y ¿sabe cuánto costó? 19 dólares. Así que ordené dos botellitas porque estaba delicioso. Este tiene manzana verde, tiene fresa, tiene, tiene este bergamota, tiene naranja, pero la tipo mandarina. Tiene magnolia, peonilla, tiene fresia, tiene durazno, tiene almizcle. Este, este perfume me dura ocho horas. Eso fue exactamente lo que ella me dijo también. Que ella le duraba como ocho horas este perfume. Este perfume, aparte de eso, tiene un excelente estela, pero es un perfume floral, frutal, es, es fresco, es chispeante, es coquetón, es, no es nada, 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 nada antigüito por el estilo. Digamos que alguien vaya a decir, ah, pues es un, un, un perfume antigüito. No, 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 es un perfume bastante jovial en la buena forma de la palabra. No estoy diciendo que también para una niña de 15 años. Es para, es para una, para una joven, para una mujer de 30, 35, 40, 50 años, bien puede ponerse este perfume y hasta lo puede llevar como un perfume sello. Quiero decir que usted puede ponerse este perfume para diario. Es fácil de ponerse, no, no es una cosa complicada, no es dulce, un dulce que moleste, sino que, ay, es, es, no sé, tiene, tiene un, su, un, un, algo tan, tan rico, es tan fresco, tan chispeante, como le digo. Y las notas están bien, todas bien, 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 como se dice, bien este, todas están tan bien envueltas, que, que huelen tan delicioso. Y saben, me acuerdo un poquito esta salida, porque tiene fresa, me acuerdo un poco a este, que se llama cabotín, pero este, pues, realmente no, no quiero confundirlo. Este, de verdad, no estoy hablando de cabotín, tiene un poquito de cabotín, y de este también es otro súper barato, que después vamos a hablar de este en otro video. Pero los que le traigo ahora es este perfumazo, que, wow, es un perfume, como le digo, que dura, lo puede, no va a molestar a la persona que está a la par suya. Este es un perfume que usted va a tener bastante cumplido, que la gente le va a decir, ¿qué tienes puesto? Hueles rico, hueles a flores, pero hueles como a, a unas flores, una fruta coqueta. Tiene, es, es muy delicioso este perfume, realmente. Y el otro que le traigo es este, que se llama Woman Gold, así que traigo los dos. Este también es otro que me costó como 24, 25 dólares, en FraggesNet.com, le voy a poner abajo. Este video no es, no me lo está pagando FraggesNet.com, ni siquiera saben que yo existo. Así que, este, este perfume huele también delicioso, déjeme decirle. Este viene siendo lo que usted va a ocupar en la noche, ¿ok? Ay, este perfume, lo que tiene esta diferencia. Lo que tiene diferencia es que este está más amaderado, ¿ok? Este es un poquito más amaderado, este es como más para la noche, aunque no necesariamente, pero yo le veo ese, como para más la noche, es amaderado, es afrutado, también es floral, es bastante fresco, es verde, es casi igual al otro, nada más que es más, como le dijera, tiene ese kick, ese, y es porque tiene piña, tiene limón, tiene jazmín, tiene jacinto, tiene rosa, tiene ámbar, tiene sándalo. Mire, como este, por ejemplo, este, la salida de este es fuerte, ¿ok? La salida de este perfume es fuerte, pero, es fuerte, pero pienso que es por la madera, que es un poquito más fuerte, porque este tiene piña, este no tiene piña, este no tiene fresa, este tiene fresa. Entonces, casi estos dos perfumes están casi iguales, nada más que la diferencia de estos perfumes es que este tiene más madera, este tiene piña, pero le aseguro que los dos perfumes le van a quedar al dedo o al centavo, como dirían, es bastante femenino, es bastante coqueto. Si a usted le gusta este, esos perfumes que son como, como que le da así como, en la cara, estos dos son buenísimos, aunque este es un poquito más fuerte que este, como le digo, este lo puedo ocupar en las noches, de primavera, de verano, queda riquísimo, aunque también este se lo puedo recomendar para otoño, para invierno, porque es más amaderado. Este es como más para diario, este podría ser su, su perfume diario, cuando va a trabajar, o cuando, este, si va a ir a la tienda, si va a ir, si me entiende, pero estos dos perfumes son perfumazos y son, como le digo, de la casa de guests. Si usted lo encuentra en Marshalls, si usted lo encuentra en TJ Maxx, si usted lo encuentra en, en, en Rostrom, en Rostrom, es que así le digo yo a Ross, ve que la tienda Ross y nosotros tenemos Nordstrom, entonces, pues, Nordstrom es la tienda rica, ¿verdad?, de gente millonaria, bueno, el que puede ir, va y compra, entonces yo le digo el, el Rostrom, ¿ok?, cómpreselo, si lo mira ahí, cómpreselo, porque a usted le va a encantárselo, seguro, no se va a decepcionar, y, 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 más que todo, también, porque los, los, ah, ah, el precio está al centavo. Otro perfume que yo traigo, otra casa para ustedes, es la casa de Elizabeth Arden. Elizabeth Arden es una casa preciosa que hace perfumes deliciosos, donde sus bases usualmente son las flores blancas. Me gusta mucho, Elizabeth Arden ha creado unas cosas preciosísimas, ah, como, por ejemplo, Fifth Avenue. Este perfume, ah, este perfume es delicioso, este tal vez es mi cuarta botella, y no me va a creer que este me costó 13 dólares en FragglesNight.com. Es otro, es otro de esos que es, vale la pena que este, este, este perfume sea un perfume que usted se pueda poner atemporal. Se lo puede poner todo el tiempo que usted quiera. Es un perfume que vale la pena. Déjeme decirle, estaba yo tomando mis notas, porque este es un, mire, este tiene flor de tilo, tiene lirio de los valles, tiene lila, tiene magnolia, tiene gardenia, tiene mandarina, tiene jazmín, tiene nardos, tiene rosa, tiene durazno, tiene almizcle, tiene sándalo, ámbar, vainilla, es elegante, es femenino. ¿Qué más le puedo decir? Es maduro, es convencional, pero es un maduro bien guapo. Es una maduro, es un perfume maduro guapísimo, de una mujer guapísima, de una mujer elegante, con clase. ¿Ok? No es este, no es un perfume para, como le dijeran, no es para andar bloqueando, sino que es un perfume que le, que le pone el último sello, o el último botón, diríamos, a su vestimenta. Si usted va de traje, si usted es una persona que va a tener una junta, si usted es una persona que va a ir a migración, si una persona que, si, ¿me entiendes? Esto es algo serio, no es aburrido, pero es convencional, es, como le digo, elegante, tiene clase. Es como para una mujer con actitud. Este perfume es buenísimo, le va a encantar, o sea, también, como le digo, este es una tonelada de flores blancas también, que es bien, bien, bien delicioso. A mí me encanta este perfume, es, híjole, le digo, ya me lo voy comprando como, ah, qué rico. Es bien, este no es, no es dulce, no le encuentro muy dulce. Si a ustedes les gustan los perfumes que no son muy dulces, aquí está uno de ellos, es más floral, es, es, es súper delicioso. Este perfume dura bastante, tiene una estela, es una proyección moderada, pero de todas maneras siempre se queda ahí. Si usted va caminando, si usted el viento le hace al cabello, si se siente el, el olor, la gente que, que la vea, que esté cerca de usted, le va a sentir un olor delicioso, como le digo. Y este es Fifth Avenue de la casa de Elizabeth Arden. Otro perfume, perfumazo, que pienso también es otra de mis, esta es tal vez mi otra sexta, séptima botella, y estoy hablando de Esplendor, también de Elizabeth Arden, y no me va a creer que este perfume me salió en 12 dólares, y es la botella grande, parece que es 4.2 onzas, o sea que es bastantito grande. Si lo ven Marshall, si lo ven TJ Maxx, pruébelo, no se va a arrepentir. Esta es una bomba de flores blancas, tiene mucha flor blanca, es bastante floral, y este, déjeme decirle que le gustan las chicas, porque le digo, tengo una hija de 19 años, y este tal vez es uno de sus preferidos. Ella siempre que va al trabajo, este, se pone este perfume, y por ella, y pues por mí, ya llevo como 5 botellas que compro, porque ella se lo echa bien, así, no sé dónde está la otra botella, para que, para que no vea que es mentira. Ay, dónde está la otra botella. Tiene que estar por aquí, porque también la otra ya estaba hasta aquí, hasta aquí, por eso la compré otra. Así que este perfumazo, este es, si a usted le gusta el tipo de perfume de Stay Lauder, que se llama, este, Pleasures, le va a gustar este, en el sentido de que también Pleasures es uno de mis favoritos. No lo he repuesto, pero sí lo tengo que agarrar otra vez. Mire, este, este, este también es floral, es fresco, es verde. Por eso le estoy mostrando estos perfumes, porque son perfumes que le va a ayudar a usted con la primavera, con el verano, cuando usted tenga ese calor y se lo pone, el olor es delicioso. No es tan dulce tampoco, pero usted tiene, mire, tiene jacinto, tiene fresia, tiene peonía, tiene manzana verde, tiene piña también. Este tiene piña, este tiene piña, y tiene ese kick, ese kick, que tiene también este, porque este tiene piña también. Ok, entonces, si tienen, los dos tienen ese kick, que sale, cuando sale este perfume, cuando usted se lo, se lo rocea por la primera vez, siente usted este olor, como le dijera, es un olor como bien aromático, es aromático, pienso por todas las flores. La primera salida es como aromática, hasta se puede sentir que es un poquito olor como arrepelente, pero pasan los minutos y se vuelve como un perfume bastante floral después de eso, ok. Después de eso, que después de que se vuelve floral, se vuelve un poquito más almizclado, es una, es como una bestia, pues, realmente es una bestia en más, es delicioso a más no poder, este es delicioso a más no poder, es floral a más no poder, este, por eso es que se lo recomiendo. Tiene también alirio de los valles, tiene azucena, jazmín, magnolia, rosa, tiene orquídeas, tiene almizcle, sándalo, cedro, así que es como limpio, jabonoso, floroso, a la salida, como le digo, es aromática, y se hace, se hace como, como floral, después se hace floral, y después del floral viene con un poquito más almizclado, más apolvadito, pero no, no estorba, no estorba para nada. Así que, aquí están también estos dos perfectos de la casa de Elizabeth Arden, y mis otros dos perfectos de la casa de Guess, que son estos dos, este es Guess for Women, y este es Guess Gold for Women. Así que, estos son los cuatro perfumes que quería mostrarle. Están de, 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 son unos, están en baratía, están en baratía. Le voy a dejar el link abajo donde dice frankensnight.com, y es este, cada uno de ellos los va a encontrar. Si usted puede, no sé si ellos, si estos perfumes los puede encontrar, este, o si los, o si ellos mandan para internacionalmente, no estoy seguro, pero si usted aquí está en los Estados Unidos y en Puerto Rico, me imagino, usted puede encontrar estos perfumes al mismo precio, o sea, 12, 13 dólares, el más caro tal vez sea este, que tal vez viene costando unos 25 dólares, pero le digo, este me costó, este me costó 19, este me costó 13, y este me costó 13 también parece. Así que son perfumes que, mire, no tenemos que ir, no tenemos que estar esperando las nuevas, las nuevos perfumes que van saliendo. No podemos estar esperando los perfumes, los más caros, porque a veces en realidad, a veces uno, uno quiere oler bien, pero no quiere gastar tanto, especialmente cómo está la situación ahorita. Entonces, este, por eso le traigo estas recomendaciones. Espero que les guste, espero que les guste mi video, por favor, compartanlo, este, y también si no se ha, si no se ha suscrito, suscríbase, que le cuesta, tanto que mire el video, tanto que vean mis videos y no se ha suscrito. No, 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 no. Ah, otro perfume que, que está, como le dije, es este, pero después voy a hacer otro video de este, porque este está también delicioso. Ah, este cabotín está rico. Yo no he probado el verde, si usted ha probado el verde, pero yo, este rosadito me encanta, el cabotín, este lo encontré, ¿dónde fue que lo encontré? Ah, este también estaba en francesnet.com. Pero también lo mismo, si usted, de estos perfumes, usted los encuentra en Ross, lo puede encontrar en Marshalls, lo encuentra en TJ Maxx, ah, en Burlington Factory, cómprenlos porque les va a gustar, les va a encantar. Así que hasta aquí mi video, muchísimas gracias, cuídese mucho, acuérdese que si usted quiere, este, ahorrar y oler bien a flores esta primavera, estos fragancias van a quedar súper deliciosos. Como le digo, son frutales, ah, florales, pero son deliciosos, son frescos, ricos, chispeantes, femeninos, fáciles de usar y fácilmente cualquiera de estas fragancias puede ser su, este, fragancia, ah, su fragancia, este, sello, ¿ok? O su fragancia que usted puede usar para todos los días. Y no va a haber ningún problema, nadie va a hacer nada, al contrario, van a decir, ay, qué rico hueles y dígale, ay, es que estoy viendo los videos de Ivonne y me está informando de lo cual no puedo poner. Así que dígale, miren, aquí está, aquí está, aquí está. Así que, bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho, adiós, portense bien.